¡Suscríbete! Como siempre sabéis que tenéis la IP de Quarkras abajo en la descripción Ya sabéis que 1.8 no premio También tenéis la tienda y quería aprovechar Porque ahora mismo tenéis un descuento Súper épico si utilizáis el código Platanitoscientíficos, lo tenéis abajo en la descripción Igualmente, las 15 primeras personas Que lo utilicen pues tendrán Un 20% de descuento, como siempre sabéis que aviso Por Twitter, antes de empezar a grabar en Quarkras Seguidme, arroba, vainas y 88 La m, hay un ayuno por ahí metida, así que vamos a ver Que tal no sean las partidas del día de hoy Nos vemos dentro de la arena, hasta ahora ¡Woohoo! Pues nada platanitos, estamos aquí En la primera partida y esta vez nos encontramos En el mapa de bruja, acompañados por 15 platanitos más, yo pues 16 platanitos En una partida, como siempre, un saludo a todos Y vamos a elegir en este caso de nuevo el kit de la Corazada, hay muchos comentarios en los cuales me pedís que juegue Con la espada de empuje, pero si de por si tengo Pin Canarias, imaginaros con una espada con empuje La verdad es que no me molaría demasiado Porque no podría matar a nadie, sino no, todo el mundo Se iría a la caca, así que bueno, un saludo a todos Y vamos a ver si me toca algo para pegar para empezar A repartir amor en este mapa de bruja Juega con las telarañas, con la lava y con todas las cosas Es que hay en todas las islas, no voy a hacer Que os caques en trampas y os muráis, así que venga Vale, tengo un cubito de lava en Minecraft, tengo ya El petito este perfecto por aquí, tengo un arco normal Tengo un montón de bloques, de hecho Bueno, esto de aquí y después esto de aquí, porque tengo más Y venga, avanzamos, primera isla a la cual Quiero ir es esa de ahí, porque me pillé bastante Cerca, encima hay unos champiñones flotantes Tío, ¿quién no quiere ir a una isla donde hay Champiñones flotantes? Pregunto, pues claro Pues yo si quiero ir, valiente para aquí Ahí está, tía la espada de empuje, cuidado, cuidado, tía la espada de empuje Tía la espada de empuje, tía la espada de empuje, pero yo tengo la espada del pink canario Jaja, XD, vale, perfecto GG señor, vale, tengo una hecha con eficiencia La espada fila hasta sigue siendo bastante mejor Con lo cual, vamos a comernos aquí este estofado de champiñones Y a ver que tenemos en el cofre de abajo Vale, pantalones de diamante con irrompibilidad A ver, esto es bastante mejor, con lo cual Vamos a ver si pillo una espada de diamante o algo No, incluso podría pillar los diamantes de aquí y hacerme yo Una espada, no sé como lo veis, pero no, 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 no Aquí hemos venido a pelear, no a picar cosas Así que venga, avanzamos, siguiente isla Vale, aquí está Gabo Man, hola guapo, hola Gabo Man Si eres Gabo, un saludo Gabo Guapo, venga, vamos a tener aquí una pelea épica Entre tú y yo, venga, ahí que va, eh Vale Gabo, ahí está, perfecto, venga Vamos ahí, vale, con cuidado ponemos dos bloquecitos Más por detrás, todavía no hay nadie, cosa bastante Rara, así que venga, ahí que voy Venga, perfecto, quiero la espada de diamante de Gabo No, Gabo no te mueras, Gabo, 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 Gabo Bien, perfecto, espada de diamante, GG señor Muy bien, ya tengo la espada buena Ya voy full diamante con el peto este de protección Uno, que es el bueno Por otro lado, está el tío medio viniendo Con lo cual creo que voy a volver por atrás, vale Porque puedo matar a ese señor Y puedo chetarme con sus cosillas, así que venga Vale, me la van a liar, eh, me la van a liar Este señor, venga, cáigase Tírese, tírese ya, tírese ya Venga señor, que me va a venir otro por detrás Señor, tírese, tírese Venga, señor, por favor Saludo, pero por favor, venga a luchar ya Vale, en cuanto se tire ese hombre, le voy, eh Venga, venga, ahí va, a ver, con cuidado Vale, ahí voy, eh No, 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 no puedo ir, no puedo ir Tío, que estoy acorralado ahora mismo, eh O sea, estoy súper, súper acorralado Aquí se tiene que tirar uno de los dos O sea, no hay más Uno de los dos se tiene que tirar No sé qué hacer ahora mismo No sé qué hacer, lo digo totalmente en serio Vale, aquí se ha tirado Santiago, 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 Santiago Adiós, Santiago Vale, perfecto Lo siento, lo siento, no puedo hacer team Vale, venga, queda este señor Vamos, vamos, vamos a por él Vamos a por él Vale, con cuidado Vale, se está tapando, se está tapando Eso es bien Vale, tranquilo Vale, no va a decir que tenga bolitas No, 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 no Dios, Dios, me ha asustado, me ha asustado Con la mano, con la mano, con la mano Con la mano Vale, he recuperado la espada, he recuperado la espada Cuidado, cuidado con el ping Cuidado con el ping, cuidado con el ping Vamos, vamos Ahí está Hasta luego, amigo Perfecto, tío Qué susto me ha metido ese señor O sea, te lo juro Me ha metido un susto Que he tirado la espada incluso O sea, lo habéis visto, ¿no? El susto épico, tío Madre mía Vale, ¿qué me como? ¿Me como el filete o me como el platonito? Venga, el filete por si acaso tengo que regenerar algo más Luego más tarde Venga, avanzamos Siguiente isla Aquí en adelante hay otro señor Vamos a por él Señor, está dentro de la caza Dentro de la caza Cuidado, no vaya a ser que haya una bruja por ahí Y te reviente Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Hola! ¡Weh, weh, 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 weh! No, venga, dame tus cosas Bien, perfecto Vale, vale, vale Ya tengo comida, ya tengo comida, tío Me hacía falta tener algo más de comida Porque no tengo nada O sea, ahora mismo me falta un montón Vale, vente para aquí Compañero Vamos a tener una pelea tú y yo Tatatachan Tatatachan No, no, no No lo voy a tirar, ¿eh? No lo voy a tirar No lo voy a tirar Quiero, quiero pegarle Quiero pegarle Y que gane el mejor de los dos, ¿eh? Vale, vale Que quede claro Que quede claro Que yo no quiero tirarle Mira, 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 mira ¡Adri Cuenca! Mira ¡Hola! ¡Hola, Adri Cuenca! ¡Tu, tu, tu, chu, chu! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, ahí está Perfecto Ya solo queda un jugador vivo Y está ahí enfrente Encima Está ahí Está ahí delante Vamos para allá Pelea final Pelea final contra ese señor Que está metido en la casa de la bruja No me irás a dar miedo, ¿no? No me irás a gastar una broma de estas pesadas, ¿eh? Yo soy un medica, ¿eh? Ten cuidado conmigo, ¿eh? Ten cuidado Vale, vale Ahí sale El señor va más o menos como yo Tiene, eh, vale Tiene la espada de madera, creo, ¿eh? Tengo una espada de avante para él Mira, toma, señor Vale, ahí tienes la espada de avante Ahí tienes la espada de avante A ver Vale Toin Totoi A ver Quería, 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 te estrolearle Pero bueno Ahí está, Gigi Primera victoria Saludos a los platenitos Y nos vemos ahora en la segunda partita ¡Vamos, Gigi! ¡Woohoo! Pues nada, platenitos Estamos aquí en la segunda partita Y esta vez nos encontramos En uno de mis mapas preferidos Del servidor de Quark Que nos estamos En el mapa científico Donde en la mitad del mapa Tenemos el científico Manote oficial Del servidor Y como siempre Tengo el kit de la cruzado Un saludo a todos los platenitos Que me acompañan En esta segunda partita Y quería deciros Que abajo en la descripción Tenéis el enlace A la tienda de G2A Juego súper barato Encima con el código Más y tenéis un 3% De descuento Ahí es donde yo compro El Minecraft Premium Por ejemplo Creo que está a 7 euros El Fútbol Manager El FIFA Todo para PC Muy muy barato Así que ya sabéis La tienda Dejados abajo En la descripción Así que venga Ya me equipo con todo esto Y vamos ya a pelear Que me encanta Como siempre Repartir amor Entre todos los platenitos Vale, este señor ya Me había hecho cosas Pero el señor No, no, no No puedo hacer tip No puedo hacer tip Palo Verde No, no team No team Please No team No, no, no Ponte las cosas Ponte las cosas Por favor no me hagáis Tingo Estoy grabando Sky Bueno Premium Porque no queda guay el vídeo Yo lo que quiero Es hurrarme con la gente Y claro Si la gente se quita la madura Y se deja matar Le van a venir por detrás El señor Le van a venir Uy, tiene la espada de empuje Tiene la espada de empuje Bueno, venga Me la juego Me la juego Vale, perfecto What, what En las que iba a ser hombre Pues nada La espada es para mí Aunque creo que no la voy a usar ¿Por qué? Porque es un poquito injusta Ya lo he dicho un montón de veces Que no me gusta la espada de empuje Pero oye Cada uno es libre de usarla Venga, ahí está Perfecto Vale, cuidado Este tiene la espada de empuje Creo que también No, no Esta espada es normal Vale señor Muérase Muérase Y ahora Toinga Perfecto Ahí está Flechitas Alco con poder Ya está Esto ya está mejorando por momentos Y de resto Voy a ponerme huevetes Por si las moscas Tengo un montón de pescado O sea Más si el pescadero Oye Tengo lubinas en oferta A 3 euros el kilo Oiga ¿Quiere chicharro? Pues chicharro Sardina en lata De eso no tengo Señora Esto es una pescadería No es el supermercado ¿Qué quiere usted? Venga Un atún Venga A tu paella también Venga Uh, aquí hay cosas gratis Es que tenemos por aquí El peto chitado Va full diamante Como yo Venga, ahí está Vamos Vamos ahí Venga Pimpam Pimpam Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Muy bien Venga Va a morir Va a morir Tiene un hacha Tiene un hacha Y el hacha es bastante malo En este servidor Con lo cual GG señor Vale Recuerdo que el hacha Tiene eficiencia a uno ¿Vale? No es como el hacha de Q-Craft Que tiene afilado Creo que no está Tiene eficiencia Con lo cual está encantada Pero no es lo mismo Y pega muchísimo Muchísimo menos De hecho es bastante mejor Hacerse una espada de piedra Por ejemplo Que ya pega 5 Y eso pega 4 Por ejemplo Así que venga Aquí delante Aquí delante Hay otro señor Venga, asusté para aquí Mira, no tiene armadura Señor Porque va usted Sin armadura por la vida Voy sin armadura Por la vida Sin pausa Pero sin prisa Nananananananananananananananana No le doy ni una flecha Ni na, ni na, ni na, ni na Diría la rita, 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 rita Pa' que tú no llores Wey, 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 wey Señor, no me dispares Ay Vale Lo voy a tirar Lo tiro, eh Vente pa' aquí Vente pa' aquí Venga Aquí voy Perfecto No le dejé No le dejé ni llegar ¿Sabes? A ver Tengo aquí cubito de lava en Minecraft Vale, me lo pongo en el 3 Muerte a Masi No, señor Egea ¿Por qué dices muerte a Masi? Si yo soy un señor suculento Mira, oh, oh, oh Vale, a ver Voy a intentar que me vea, ¿vale? No voy a intentar irle por la espalda A ver, señor Hola Vale, ya me ha visto Ya me ha visto Hola, señor Venga Tengamos una pelea de usted y yo Vale, ahí está Perfecto Venga Vamos, vamos, vamos Muy bien Muy bien Venga, vamos Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Ahí está Lo mato, eh Lo mato, lo mato Muy bien Vale, perfecto Vale, aquí está Juli Vale, voy a tomar el plátano de Juli, te viene por detrás Juli, te viene por detrás Juli Adiós, Juli ¿Cómo has matado a Juli por detrás? Cacho de troll Muere, muere Te mereces morir Te mereces morir Por espaldero Muere, muere Ahí está Y ganamos esta segunda partida GG, ahí está Han matado a la señora Pero no puedo hacer nada Para evitarlo Nooo Pues nada, platinitos Estamos aquí en la tercera Y última partida Esta vez nos encontramos En un mapa El cual no había jugado Nunca se llama granja Y como podemos ver Cada uno tiene sus cultivos Mira, ahí hay trigo Ahí también hay trigo Vaya, solo hay trigo Por todos lados Entonces, ¿qué granja es esta? Si solo hay trigo No hay zanahoria No hay papa ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, como siempre Nosotros los platinitos Somos 12 jugadores En este mapa Y lo raro es que las islas Están a diferentes alturas O sea, tú aquí te puedes reventar las piernas Y tirarte a otra isla Y que te maten O matar a alguien en plan ¡Banzai! Eso puede molar bastante Bueno, tenemos un cofre En la parte del tejado Un cofre dentro de la isla Y no sé si por fuera Habrá otro Vamos a investigar Porque es la primera vez Que juego este mapa Y no sé todavía Qué es lo que hay Vale, a ver Tengo el pico con eficiencia 3 Va, todo pago el pico este Tengo aquí pescaditos Tengo de todo para pegar Y a ver ¿Hay algún cofre por aquí? Vale, aquí tenemos A lo mejor aquí abajo hay un cofre No, parece que no No hay más cofre Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Entonces, vamos a hacer una cosa Voy a empezar haciendo puente A la isla está de aquí, ¿vale? Porque me pillo bastante cerca Y si más, solo tengo que hacer Un puente así para arriba En plan a lo fast Vale, hola amigo Vale, tío Este hombre ha venido Muy, muy dopado Muy dopado Este hombre tiene espada de diamante Este hombre tiene espada de diamante Cuidado, cuidado, cuidado Me mata, me mata, me mata, ¿eh? Me mata Me mató Me mató Hasta que el pin canario apareció Jaja XD Vale, a ver Vamos a quitar esta mesa de crafteo Ya sé que podría romper el cofre también Pero es que no quiero pillar la caca Ah, que es que no hay nada directamente A ver, pues qué bien Pues qué bien XD Tírese, tírese 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 Venga, venga Que no tengo más bloques para subir, señora Tengo, mira Te pongo una mesa de crafteo Mira, para ti Te pongo una mesa de crafteo Que es que no tengo nada Tengo flecha, eso sí Venga, ahí está Perfecto, perfecto Perfecto Vale, vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No, si se mete ahí dentro Me mata, ¿eh? Si se mete ahí dentro Me mata, ¿eh? Que estoy pegándole con un pico, ¿eh? Estoy pegándole con un pico ¡Oh! Lo siento, Juli Lo tío del pin canario Con cuidado, ¿eh? Que te van a disparar Te van a disparar ¡Señor! ¡No! Has matado a mi compañero Has matado a mi compañero No, no, no Te mereces morir Te mereces la muerte Te mereces... No, cuidado Te mereces la muerte Has matado al señor que venía por mí Mira, ahí viene otro Ahí viene otro Uy, se va a liar Se va a liar La que se va a liar aquí va a ser increíble Tengo el pico El pico del destino El pico platanero El pico del potasio El pico del pin canario Como lo quieras llamar Venga, señor Ahí está, perfecto ¿Vale? 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 Ahora sí, ahora sí Venga, Picasso Y hasta luego Vale, perfecto Solo queda él Solo queda este señor, ¿eh? Solo queda este señor Vale, tranquilo Venga, solo queda él Solo quedas tú Solo quedas tú Venga, pelea Pelea, ahí está Pelea, pelea Venga, ahí Venga, muérete 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 Vale, ahí está Ahí está Viene a pelear Viene a pelear el señor Y hasta luego El pico del pin canario Me da la victoria Y gano esta tercera Y última partida Así que un aplaudito Es verdad Espero todo muchísimo Este vídeo Es que haya uno premium Tengo una flecha en la cabeza Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra ratitos Adiós ¡Jujuu!